Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén todos muy bien y que sigan respetando las medidas establecidas por el gobierno y claramente que se queden en casa. En el día de hoy seguimos, por supuesto, aquí en los Países Bajos, en Rotterdam, y quiero aclararles un poquito cómo van los números al momento. Llevamos más de 33.000 infectados de coronavirus con un porcentaje de muerte aproximadamente entre el 10 y el 11%, el cual claramente está esperado a que pueda llegar a subir aproximadamente entre un 30 y un 40%. Vamos a hablar hoy particularmente de lo que son los asilos de ancianos o casas de cuidados para adultos mayores, llamémosle como preferamos. Aquí en Holanda tienen muchísimo lugar porque es muy común, primero un poquito saber cómo es la cultura, ¿no? Es muy común que los adultos mayores pasen sus últimos días o su última etapa de vida en un asilo de ancianos, más que pasarla con su familia. Es un poco así desprendida la cultura. Es importante tener en cuenta que aquí los holandeses le llaman gesin, familia, a lo que son el círculo más inmediato, es decir, mamá, papá, hijitos. Ya a partir que forman ese tipo de familia, todos los restos son de palo, podemos decir. Todo el resto de los integrantes familiares son de palo. Entonces es muy normal de que esta gente mayor pasen su última etapa de la vida en los asilos de ancianos. Y bueno, claro, me quiero detener un poquito en eso porque se han estado reportando cierta, podemos decir, que el estado holandés ha estado dejando de lado un poco, no ha estado prestándole atención a estos asilos de ancianos donde hay una alta tasa de mortalidad, ¿no? ¿Y qué sucede también? Que en estos casos, estos tipos de poblaciones, las de adultos mayores, son casos que tienen un alto nivel de comorbilidad, lo que significa que tienen otros tipos de enfermedades que claro, en el momento en que tienen que enfrentar una enfermedad, como sería en este caso el coronavirus, complejiza mucho más el cuadro y claramente las chances de poder sobrevivir a esto son mucho menores. Un poquito como es entonces la cultura de estos lugares, ¿no? Donde los abuelitos holandeses van a pasar la última etapa de su vida. Así es como lo llaman aquí, donde claramente ellos prefieren pasarla en forma de calidad más bien que estar en un lugar, en un hospital, donde no tengan relación con sus familiares o relación con otros miembros, en este caso de este tipo de instituciones. Entonces, aquí es donde los familiares dejan a los abuelitos y claro, son como una familia allí. Entonces es donde se encuentra el mayor riesgo de contagio de coronavirus. ¿Cómo pueden ser los contagios de coronavirus? Bueno, puede ser por un lado que los visitantes puedan llevarlo al lugar, lo cual en este caso ya no tiene sentido porque a partir del 19 de marzo se suspendieron completamente todo tipo de visitas a este tipo de asilos para ancianos. Y la segunda manera de poder recibir un contagio de coronavirus puede ser a través de los enfermeros, de los doctores o los cuidadores que trabajan allí. En este caso ha sucedido, se ha reportado que muchos de estos trabajadores han tenido síntomas de coronavirus. En muchos de los casos se han reportado enfermos y se han quedado en sus domicilios. Pero en otros casos, cuando han tenido síntomas un poco más leves, han seguido yendo a trabajar porque claro, el staff cada vez es menor y es necesario, cada persona que trabaja allí es necesaria para ayudar a los abuelitos. Y claro, al estar contagiados, es muy fácil que contagien al resto de la población de este tipo de asilo de ancianos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se le está reclamando un poco al Estado? Es porque en estas instituciones han sido los últimos en recibir equipos de protección. Los trabajadores no tienen máscaras, los trabajadores no tienen el apron, no tienen la vestimenta adecuada, no tienen guantes, no tienen las máscaras ni tampoco los anteojos. De modo que el contacto es bastante directo y es mucho más fácil. Y claramente, como decía, aquí se vive como una familia. De modo que contagia a uno y así sucesivamente es muy rápido la forma de contagiar al resto. Haciendo un poquito hincapié en lo que dije anteriormente con respecto a que es los lugares que se eligen para ir a pasar las etapas finales y quieren pasarlo en calidad, no quieren estar hospitalizados, es por eso que en este tipo de instituciones los abuelitos cuando tienen algún tipo de enfermedad que se complejiza no son hospitalizados, sino más bien que son atendidos allí en las instalaciones. Y esto entonces también cuenta para lo que serían los casos de coronavirus. Ha sido preocupante porque se han reportado 5.300 casos de coronavirus en esta población de adultos mayores, lo cual ha sido un número bastante alarmante, ¿sí? Por, como decíamos anteriormente, son en su mayoría personas que tienen comorbilidad, ¿sí? Entonces, lo que nos da la comorbilidad es baja chance de éxito a sobrevivir a esta enfermedad. Y basado en ese punto, en que tienen bajas chances de sobrevivir, es que también va de la mano con que no sean hospitalizados, de modo que no se gaste, llamémosle, o no se use una cama de IQ, de cuidados intensivos, para este tipo, para esta franja etaria, ¿sí? Por lo cual entonces es, de nuevo, incluso el mismo protocolo hace que sean dejados de lado y, claro, les llaman mejormente una muerte digna, que no tengan que estar hospitalizados y que al menos puedan llegar a ver a sus seres queridos antes de irse. Porque, claro, hay un cierto consenso en que si están en estas camas de IQ, de cuidado intensivo, no tienen la posibilidad de despedirse de sus queridos, de sus seres queridos, de sus familiares. Y entonces ese consenso queda en que mejor no sean hospitalizados y se queden en los asilos, en las instituciones donde viven. Por eso que es un poquito controversial, porque por eso al principio quise explicar cómo es la cultura, cómo es un poco el despojo o el desprendimiento que hay entre los miembros de la familia que hacen que se tomen este tipo de decisiones. Y tal vez incluso en las mismas personas que viven allí, que ciertamente están de acuerdo en que esto suceda porque ellos han sido criados en este tipo de cultura, en la cual incluso muchos de ellos han decidido no recibir ningún tipo de resucitación. Y, claro, eso sigue siendo un poco confrontante, pero claramente ha alarmado a muchísimos familiares. Frente a esta situación del coronavirus, porque muchas de estas personas no van a estar recibiendo los cuidados que necesitan simplemente porque, claro, se encuentran en estos espacios, en estas instituciones para poder pasar la última etapa de su vida. Y básicamente es como que van a esos lugares, llamémosle, a morir. De modo que no gastemos energías, no gastemos camas, no gastemos suministros, no tomemos medidas con esta gente, porque realmente no nos suman nada a la sociedad. Mejor le demos la chance a una persona joven que pueda sobrevivir, que tenga mayor chance de sobrevivir y que sea útil para la sociedad. Es un poco una conclusión que me apresuro a sacar personalmente, pero que es un poquito chocante, podemos decir. Claramente chocante para nuestra cultura, que es un poco más cercana a lo que es el núcleo familiar. Los adultos mayores aquí están siendo dejados de lado por el mismo estado holandés. Aparentemente, a partir de ahora van a prestar más atención. Pero claro, en Holanda están corriendo con insumos muy bajos. No tienen los reactivos para poder hacer los test. Ahora aparentemente van a poder aumentar la cantidad de test por número de población. Y con eso van a poder ayudar a tener un poco los números más precisos. Pero sigue siendo un poquito desesperanzador. Cuando al principio les conté que estamos frente a un 10-11% de índice de mortalidad. Y se espera que pueda llegar a un 30-40%. Así que nos da un poquito de cuiki. Que bueno, a uno le pueda agarrar el coronavirus, gracias a Dios. No soy parte de esta población de los adultos mayores. Pero bueno, posiblemente al momento de decidir elijan entre una persona joven, en este caso. Frente a una persona de tal vez 80-85 años que tiene poca chance de sobrevivir. Bueno, ese es el reporte. Desde el día de hoy. Espero que se encuentren todos bien. Y sigo invitando a todos los argentinos que se encuentran por el mundo. Para que nos envíen sus videos. Y nos cuenten cómo viven esta fase del coronavirus. En sus países. Cuáles son las medidas. Qué es lo que cada uno hace desde su lugar. Para poder sobrellevarla. Y bueno, ingeniárselas básicamente. Gracias. Espero que estén todos muy bien. Y nos vemos pronto.